como 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 es la situación del refugiado del migrante que viene del que llega aquí en busca de asilo político del que viene como estudiante del que viene de cualquier forma bueno nosotros acá en el canal vamos a tratar de explicarle lo que nosotros sabemos y le adelantamos que no somos especialistas en el caso por si ustedes están buscando información confidencial aquí le vamos a hablar por arriba sobre este tema en el día de hoy así que bienvenidos todos a Cheche Travel en este momento me encuentro en el Boulevard San Lorenzo, San Laurent en francés acá en la ciudad de Montreal vamos a hacer un pequeño recorrido mientras nos trasladamos a la casa pues viajamos por alguna parte de la ciudad y conversamos con ustedes aquí un poco sobre temas que pueden ser interesantes o del agrado de algunos de ustedes me preguntaba Lincoln Ugarte de bueno este es el Boulevard esta es la calle Chabanel donde voy ahora en la calle Chabanel le he mencionado a ustedes que aquí donde pueden venir a comprar ropa a un precio módico si van a regresar a su país para llevarle un regalo a la familia la calle Chabanel donde es 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 eso cheche en la esquina de San Lorenzo y Chabanel escuchen si están por aquí puede que estén en Montreal y vayan a viajar a de vacaciones o vayan de regreso está en la calle Chabanel está en la calle Chabanel está en la calle Chabanel está en la esquina de Chabanel y San Lorenzo si no tiene coche por ahí pasa el autobús 54 el 19 el 55 cuál más pasa por aquí bueno eso le sirve 54 el 19 el 55 son autobuses que para en esa esquina San Lorenzo y Chabanel por si vienen en transporte público para que tengan una idea entonces vamos para allá me preguntaba el Lincoln Ugarte de Perú me decía cómo era el sistema o cómo funcionaba lo de los refugiados y los lugares donde estaban y todo eso como les decía puedo hablarle un poquito de lo que sé pero no soy un ducho en el tema es decir que no tengo todo el conocimiento de ese tema hay acuerdo en el caso de los refugiados por la guerra voy a subir por la calle ahora mayor ok voy por la calle mayor el día soleado en Montreal 8 grados en este momento al final de abril hay acuerdo por la guerra que eso ya queda entre los presidentes de un ejemplo en el caso de Ucrania que está en guerra ahora en el caso de Siria que tuvo guerra o el Liban si se hacen acuerdos entre los gobiernos cuando llegan aquí esa gente que vienen por cuestiones de guerra que un ejemplo ya sea el país que lo envía o Canadá que va a buscarlo es el gobierno que se encarga de hacer todo y lo ponen a donde ellos creen que es mejor no necesariamente lo van a dejar un ejemplo en la ciudad de Montreal en la ciudad de Toronto que son las grandes ciudades en Ottawa lo pueden que lo lleven para algún algún barrio fuera de las ciudades vamos a decirle municipalidad para darle algún nombre entonces ellos lo llevan para ahí para edificios que algunas veces son del gobierno o puede que sean edificios privados pero es el gobierno que le da la ayuda mientras tanto esas personas se preparan para convivir en este lugar o en esta ciudad recuerden que aquí se habla francés y que muchas de esas personas vienen de un idioma totalmente diferente y van a comenzar de cero entonces se le da una ayuda una ayuda social se le envía a curso gratis para aprender el francés le ponen personas que lo van a apoyar en el recorrido de acuerdo a lo que sepan hacer y demás cosas ya a partir de ahí un ejemplo que usted se integra a la sociedad que aprende el francés que tenga el permiso de trabajo que obtenga los papeles el tiempo que se demora en dárselo no sé cuánto se demora la residencia y bueno ya cuando usted pueda luchar por usted solo a lo mejor se puede ir del lugar donde usted trabaja le explico esto porque en un lugar a media hora de aquí que se llama San Jerón hubo un tiempo que el gobierno mismo recibía a la gente y lo llevaba hasta allá y lo ponía en ese lugar a toda esa gente que vienen por cuestiones de guerra esa es la forma que tengo entendido que funciona lo ponen donde ellos quieren y después cuando ustedes se preparan o cuando la gente se prepara que están listos pueden cambiar o quedarse ahí ahora voy por la calle Fleury siempre sigo en el norte de Montreal calle Fleury dirección a este le digo el nombre de la calle para que también sepa por dónde voy la gente que está aprendiendo sobre Montreal ahí estaba hablando de los refugiados ahora está la parte que alguien lo apadrina a usted alguien lo trae aquí normalmente tiene que encargarse de usted esa persona es responsable de usted durante tres años es decir que lo que usted haga esa persona responde por supuesto que cuando hacen los papeles tiene que mostrar que tiene la cantidad de dinero que estén pidiendo que no sé cuánto piden ahora un ejemplo yo voy a traer a Roberto y el gobierno me dice si tú puedes traerlo tú eres el padrino eres responsable por tres años y bueno te piden una cierta cantidad de dinero en un banco de Canadá para mostrar que durante todo ese tiempo en realidad puede cuidarlo y lo mismo esa persona no puede pedir ayuda social porque supuestamente lo representas tú y no puede pedir el estatus de refugiado tampoco pero si con el tiempo te entregan los papeles te integra la sociedad y comienza no sé aprende francés trabaja y toda esa historia están la gente que llegan y piden asilo político que esa gente tienen que tener prueba de que eran asediados en su país prueba ya sea por la policía por el gobierno tienen que mostrar y cuidado con mentiras porque aquí si le mienten no entran más y si van a mentir una mentira pues tienen que ser una buena verdad ¿ok? y entonces esa gente hasta cierto punto también tienen una ayuda que le ofrece el gobierno pero tienen que hacer la escuela prepararse para comenzar a un ejemplo a integrarse a la sociedad y están los centros de comida de alimentación que ellos se presentan allí tienen que llenar un formulario y mostrar que no ganan lo suficiente para recibir la ayuda alimenticia esas son cositas que deben saber al igual que para la ayuda social también le hacen llenar un formulario para ver si aprueba para la ayuda social el gobierno tiene edificios que pertenecen a este sistema de acogida bueno ya le puede decir refugio de guerra refugio de asilo político refugio para gente que no tienen familia refugio para niños y todo eso eso tienen le llaman refugio a casi todas esas cosas entonces el gobierno tiene uno edificio que un ejemplo si tú estás solo y no tienes un buen salario o tienes familia y no tienen buenas condiciones de vida porque el dinero no le alcanza porque no han podido aprender el francés aunque tengan el permiso de trabajo y todo pueden aplicar para que le dé un edificio un apartamento un edificio de estos que por lo general es mucho más barato que alquilar un apartamento a un privado esto es si clasifica te pasan el a ese lugar ahora hay personas sigo queridos amigos sigo por la calle flurry hay personas que piden la ayuda social ok y se ponen a trabajar en el mercado negro reciben el dinero de la ayuda social reciben el dinero del mercado negro y ganan más que uno a eso le abrieron un poquito de fuego pero no creo que todavía lo siguen haciendo así que a esa gente que se le da la posibilidad de entrar a Canadá de ser alguien pues siguen siendo iba a decir una palabra pero quizás no lo voy a decir para no ofender a nadie yo creo que si te dan la posibilidad y ya todo está bien debería trabajar para aportar y ayudar a otros porque ayudar a otros porque esas personas que tienen posibilidad de que ya pasaron la etapa de la ayuda social que no la necesitan solo se quedan ahí por conveniencia y ganan mucho más que usted que trabaja ellos deberían ayudar a los demás pero se quedan ahí para vivir del gobierno por la razón que lo hagan bueno hay quien tiene conciencia conozco gente que me han dicho que me dijeron en el pasado yo no me voy a quedar ahí apenas tenga la posibilidad de encontrar un trabajo me salgo de la ayuda social ahora quien usted cree que paga la ayuda social si es el gobierno que arregla todo entre paréntesis pero en realidad la ayuda social sale de nosotros mismos de lo que trabajamos ahora imagínese usted trabaja le quitan una gran cantidad de su dinero se lo pagan supuestamente aquel que necesita el dinero de la ayuda social pero ese está recibiendo el dinero de la ayuda social vive un apartamento bueno y barato porque es la ayuda social y arriba de eso recibe también el dinero de la parte de nosotros que somos los que pagamos eso y él coge la ayuda social vive un apartamento de la ayuda social y trabaja en el mercado negro que al final termina con más dinero en el bolsillo que uno que se pasa todo el tiempo trabajando entonces para ponerle un ejemplo cuando cuando te dicen yo gano 70 mil dólares al año eso no es verdad eso fue lo que te pagan en papeles pero de ahí digamos que 20 20 mil por ahí quizá un poquito más el gobierno se queda con ese dinero cuando hacen cuando te quitan el impuesto cuando te quitan esto cuando te quitan lo otro más el dinero que tengan que pagar al final de año si hiciste si hiciste bastante dinero ese dinero es el que se pone del lado para ayudar a la gente de la ayuda social todo lo que necesitan el bienestar social es a ellos se les paga de ahí y eh muchos lo saben y aún así se quedan ahí mientras más se quedan pues más hay que que pagarle que a mi forma de ver desde que estuvieran listos tendrían que quitarle eso para que se vean obligados a hacerlo de hecho eh cuando si uno está en la ayuda social y durante todo ese tiempo alguien de la familia o esa persona logra conseguir un trabajo eh normalmente tiene que decir que está trabajando ya y te quitan la ayuda social y de hecho si tú aplicas para la ayuda social y y en la casa hay alguien que tenga un buen salario lo más posible que no te la den porque para ello significa que pueden mantenerse por sí solos eso es otra forma deja ver si puede que se me queden algunas cosas por ahí porque no lo tengo todo en la mente pero son le hablo de de las cosas que conozco un poquito que bueno ya estuvieron pidiendo que le conversara sobre algunos temas ahora otra forma de llegar aquí es como estudiante de de cualquier parte del mundo veo que vienen gente aquí a estudiar aplican en la universidad pidan una visa estudiante después vienen aquí una visa estudiante para poder tener la residencia de aquí hay un una mínima cantidad de tiempo ahora no sé creo que están pidiendo más de dos años me parece es decir que te queda un ejemplo estudiando dos años no le digo no conozco los días exactos por si alguien por ahí se pregunta y quiere saber pero si tiene un mínimo cuando te quede ahí pues pide la residencia y una vez que tenga la residencia pues te llegan las demás cosas el permiso de trabajo el seguro médico y puede comenzar a hacer una vida aquí eso lo hacen mucha gente sobre todo los que tienen posibilidades de entrar como estudiante Cuba la gente de Cuba hasta un tiempito atrás tuvieron la posibilidad de venir a estudiar en inglés en cualquier en cualquier escuela no tenía que ser ni en la universidad claro que en la universidad es más creíble pero seguro que la universidad te pide un mínimo de de formación académica para poder estudiar en la enfermedad oye decir yo en la enfermedad para poder estudiar en en la universidad y entonces le estoy hablando quizá de hace unos 10 años atrás muchos cubanos vinieron y de aquí se fueron para Estados Unidos cuando se dio cuenta el gobierno pues empezaron a cerrarle la puerta a los estudiantes de que venían por el idioma inglés no sé decirle la verdad si todavía está cerrado para cualquier otro idioma ok pero esas son las posibilidades de venir aquí a Canadá de todas formas ustedes pueden investigar a través del internet donde ustedes vivan bueno venía manejando por la calle Ferry ahora me fui hacia la calle Prior por si alguien todavía pregunta por donde andamos que siempre andamos por aquí por las calles de Montreal como casi siempre los recorridos hasta ahora vengo por aquí aprovechamos y hablamos de los temas que les decía pueden ser interesantes que les comentaba que ustedes pueden buscar en internet las posibilidades que hay de venir a Canadá como estudiante y aplicar y llenar la vida uno nunca sabe no importa que no se lleven nunca por lo que la gente le dice en la calle incluso ni por lo que digo yo porque un ejemplo tú le dices a alguien a un amigo un sobrino voy a aplicar a ver si voy a estudiar a Canadá y te dicen no muchacho ni aplique que a no sé quién aplicó y no le dieron nada ni eso lo escuche lo que yo siempre digo si tú necesitas perdón si tú necesitas poner un bombillo porque tú vas a ir a buscar un carpintero si tú necesitas repararte un diente porque tú vas a ir a buscar un plomero o le vas a preguntar a un plomero lo que le quiero decir con esto es que si ustedes están buscando alguna información porque en realidad quieren venir a Canadá vayan a la embajada vayan a la embajada de Canadá o al consulado de Canadá en su país esa es la forma de tener la respuesta directa de ellos o a través de la página de inmigración Canadá en internet la verdadera no cualquiera de esas que están por ahí porque ahora en estos momentos creo que me comentaba Frank de Cuba que están en huelga yo no miro mucho a las noticias así que no no estoy al día de lo que pasa porque no me gusta ver las noticias siempre hay alguien cuando pasa algo te lo dicen la gente en la calle a mí no me gusta verlo por cuestiones de mantener una energía estable y no estresarme y toda esa historia que aunque uno no se estrese a veces te toca ¿no? y entonces bueno ese es mi caso busquen la información y puede que no solo como estudiantes de idioma puede que puedan aplicar como otra cosa y están también las opciones de venir a trabajar como profesional es decir aplique en alguna compañía que le dé un trabajo porque usted es ingeniero médico si es que está en un buscado médico no sé si de esa forma enfermero o la independiente aplica como inmigración independiente doble en la izquierda en San Michel y ahora voy a doblar aquí en la calle de Montcelet inmigración independiente independiente también te piden dinero en Canadá una cuenta de banco con dinero si en Canadá mucho mejor tiene que demostrar la cantidad de dinero que tiene y cuando es familia y hay niños chiquitos te aceptan más rápido pero este caso este caso de inmigración independiente pasa más fácil cuando eres profesional me refería a lo que más aceptan son médicos ingenieros enfermeros familias que tengan niños o jóvenes eso lo aceptan más rápido o también pueden aplicar directo en alguna compañía que por lo general la compañía cuando necesitan a alguien ellos se encargan de hacer el papeleo y todo lo que le hace falta a usted para llegar hasta aquí así que como ven hay muchísimas opciones y lo otro es casarse lo último si no tienes a nadie es casarte pero casarse hoy en la actualidad mínimo casarte con alguien que te saque porque después tienes que demostrar que es una relación verdadera aunque se casen solo por papeles tienen que demostrar que es una relación verdadera y tienen que hacer un ejemplo digamos que tú encuentras alguien que te quiere sacar casado y tú tienes dinero eh ante la COVID estaba valiendo alrededor de 17 mil 20 mil dólares alguien que se casara contigo para salir de cualquier país hacia Canadá hoy estoy casi seguro que está por arriba de 20 mil dólares por esa relación tienen que probar que son una relación es decir que si se casan tienen que hacer bodas tienen que hacer fotos tienen que fotos de la fiesta de los viajes de los momentos que han compartido juntos ven todo eso así es como funciona bueno amigos creo que le he hablado en cierta forma de muchísimas cosas sobre esto eh seguro que por ahí se quedan más cosas y que muchos de ustedes de los que escuchan este video también pueden aportar su conocimiento y me voy por esta calle que se llama jaja la avenida de París que ya la he cogido dos o tres veces he pasado por aquí por ella miren que el el ambiente natural va cambiando me refiero a a los árboles a medida que pasen los días verán que todo va a ser diferente y ahora voy a doblar aquí en la calle Marcial entonces amigos le comentaba que a grosso modo aquí le hablé un poco de las diferentes opciones que hay para llegar a Canadá y que le decía que seguro muchos de los que están ahí ustedes pueden también explicar cómo llegar ah se me quedaba uno que ahora no me acuerdo cómo se llama el permiso me lo dijo Mendoza Víctor Mendoza me lo dijo de 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 México no recuerdo si José Luis me lo había dicho también que es un papel que llena en internet no sé si es 10 dólares o 50 dólares que cuesta que no le hace falta visa es un tratado que tiene Canadá con algunos países y también están los permisos de trabajo de países de la América que es para venir a trabajar aquí en cualquier cosa que no necesariamente tiene que ser profesional los otros días me topaba con un muchacho del Perú y me comentó que vino a trabajar en una vaquería y lo que hacía era echarle comida a la vaca ordeñarla y esas cosas y que dejó el trabajo porque lo lo estaban reventando no tenía día de descanso trabajaba todos los días era un campesino un señor que tenía hacienda y todo y dejó el trabajo y bueno vino para la ciudad de Montreal y aquí comenzó a aplicar por la residencia y toda esa historia así que como ven hay muchísimas formas de llegar solo usted tiene que ver cuál es la que mejor se presenta a ustedes en el caso de que aceptan los ingenieros médico enfermero cuando aplican inmigración independiente no quiere decir que van a trabajar como médico o como enfermero o ingeniero porque muchas veces cuando tú llegas aquí a la hora de hacer la validación de tu diploma ellos te dicen si quiere trabajar como médico tiene que hacer unos estudios te hacen hacer otros estudios no sé la cantidad que se demora ni la cantidad de exámenes o lo que sea que tienen que hacer sé que está por ahí es decir que si tú vienes como médico y llegas aquí como médico por inmigración independiente no crea que va a trabajar rápido ya como médico no funciona así le dan prioridad a esa gente porque son profesionales ok a ver si se me hay un aquí hay un cubano que llegó como médico y en esta parte de aquí de Montreal de Quebec nunca le quisieron dar empleo como médico a esa gente que son profesionales y por lo general lo que le dan es una opción de trabajar como asistente un ejemplo vino una muchacha vino una muchacha de Granma por allá en Cuba que era dentista allá era dentista aquí está trabajando como asistente hasta que logra sacar los papeles y eso es lo que ella quiere no sé si ya lo habrá hecho o hasta dónde llegó pero le informo lo que yo sé ahora no sé si hay compañía privada que lo pueden alquilar como médico no sé si existe esa opción le decía lo del cubano el cubano se fue para un lugar que se llama New Brunswick que ahí al amigo Fran de Cuba le habían ofrecido trabajo también y allá para que vean lo que es la vida aquí no le dieron la oportunidad de trabajar como médico solo como asistente sin embargo en ese lugar allá él está trabajando como médico y ahora voy por la calle Amos ya estamos llegando a la casa estoy en Montreal Norte manejando por calle secundaria seguro que yo voy hablando bastante ustedes tratan de observar para que vean cómo se presenta el clima cómo se presenta la primavera estamos a finales del mes de abril y la temperatura en estos momentos es de 7 grados en la ciudad de Montreal así que como vean alguien me preguntaba todavía hace frío frío en abril que tú crees papá claro que sí normalmente a partir de mayo la temperatura deben comenzar a ponerse más caliente a ponerse más rico a ponerse en buen ambiente qué te parece papá bueno le había preguntado a Fran a José Luis cómo era el nombre del papel electrónico que pueden llenar los países que tienen tratado con Canadá que no necesitan la visa le digo me lo dijo Mendoza me lo dijo uno de España creo que me respondió Fran por ahí vi que me llegó un mensaje mientras grababa pero bueno será en otra oportunidad y también me respondió José Luis que anda por Ottawa un México de progreso en Yucatán muchísimas gracias por haber respondido aunque no haya podido escuchar el mensaje y estas son cosas que pasan cuando tú haces videos espontáneos así como ustedes ven en este video va tal cual si me equivoqué se va no le voy a poner luces y maravillas diferentes a la que son vamos a hacerlo a la natural Cheche Travel desde la ciudad de Montreal Canadá aquí estuve haciendo un pequeño recorrido para terminar el video por la parte de atrás antes de llegar a mi casa dos o tres calles que hay y así te ven un poco como le digo ya le dije anteriormente y válida la redundancia de cómo se ve todo y este edificio aquí a mi derecha en una caminata que hice le dejé el número del edificio y el tipo de apartamento que alquila ya se lo he repetido en otro video aquí estamos cerca de todos los lugares y hay transporte súper rápido es decir transporte expreso el transporte público por esta zona es bastante bueno bueno finalmente casi 30 minutos voy por 28 de verdad que un placer poder conversar con ustedes amigos y bueno ya a medida que vayan pasando los tiempos el tiempo se me van a ocurrir temas y lo que ustedes me pidan si yo lo domino si lo conozco le diré y poquito a poco le vamos a ir llenando el canal de información para todos los amigos espero que el amigo de Perú Lincoln Ugarte quede complacido muchísimas gracias a todos los nuevos que están llegando al canal y no se preocupen que yo yo le voy a estar respondiendo a lo que todavía no le he respondido yo siempre le respondo no se preocupen puede que me demore pero siempre le voy a responder amigos soy Cheche Travel desde la ciudad de Montreal en Quebec Canadá tu canal en español que nadie no deje que nadie te lo cuente sé tú quien le cuente a la gente cualquier información cuando te digan oye pero como tú sabes eso eso yo lo aprendí en el canal de Cheche Travel y quien es Cheche Travel tú no lo conoces chacho eso es un loquito que hay en Canadá buenos días mis amigos bendiciones que la buena suerte los acompañe a todos que la pasen super charangueramente bien donde quiera que estén soy Cheche Travel el mismo de siempre pero que no siempre te propone lo mismo abrazos y bendiciones me voy pero vuelvo pronto chao